buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela hoy es lunes 16 de mayo del 2022 y estoy saliendo completamente en vivo y bueno dependiendo donde tú te encuentres quizás no tengamos en la misma hora aquí son la una de la tarde hora centro hola rosana cómo estás gusto saludarte entraste de primerita hola mar y buenas tardes buenas tardes para ti también rosana norma lópez buenas tardes señora mar y silvia hola silvia cómo estás pepi buenas noches señora mar y buenas noches para usted señora pepi y norma lópez me está verificando que se escucha y que se ve bien que siempre es necesario saber porque bueno la clase mis clases son en vivo en este momento en este periodo del tiempo que estamos viviendo mis clases y mi canal se conecta tres veces a la semana lunes miércoles y viernes a esta misma hora y me especializa o se especializa mi canal exclusiva no exclusivamente pero sí quizás el 99.9 por ciento en patchwork quilting que si de repente puede ser que tengas curiosidad que ya lo hagas que tengas tiempo inclusive haciéndolo etcétera etcétera o que simplemente te gustaría intentarlo mi canal es para ti y te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas nada así como esta pequeña serie que voy a estar dando esta semana entonces te invito a que te suscribas aquí debajo donde dice suscribirse luego debes darle a la campana y si se abre otra ventanita donde te estén preguntando cuántas veces tú quieres que youtube te notifique o avise de mis actividades yo recomiendo que pongan todas ok y bueno empiezo una semana sumamente tierna desde que empecé a almidonar estas telas y a cortarlas etcétera etcétera ya ustedes van a ver parte de cómo me he organizado de verdad que es un relax y una delicia y hay una teoría yo yo creo en esa teoría este que cuando uno hace algún tipo de manualidad uno por lo general uno tiene la tendencia a quizás buscar los mismos colores siempre porque esos son tus colores esos son los colores que a ti te gustan o quizás este buscar el mismo diseño o repetir quizás las mismas las mismas cosas y en este mundo de patchwork y quilting donde se trabaja cualquier cantidad de diferentes diseños espero ese momentico que voy a volver a entrar en mi canal porque veo que la imagen se ve ya está ok vamos a hacer una cosa vamos a dejar este allá afuera este internet allá afuera y dejamos el mejor internet para el teléfono el gusto es infinito los diseños son infinitos las telas ni se digan es un bombardeo constante todos los días está saliendo al mercado en este en este arte están saliendo colecciones nuevas telas nuevas etcétera etcétera y la teoría dice que uno debe buscar y hacer cosas con los colores o los diseños etcétera etcétera que te llamen la atención porque vas a disfrutar más el proceso ok o sea definitivamente se disfruta más y esta colección en particular es deliciosa o sea cortarla, coserla, los colores son sumamente suaves y el dibujo es extremadamente tierno y definitivamente quizás es una de las colecciones más dulces que yo haya estado trabajando el tiempo que tengo haciendo este arte porque si he trabajado con dibujos infantiles colores colores bien agradables y todo eso pero quizás un poquito más intenso estos son muchísimo más pálidos mucho más pasteles y bueno el dibujo como les enseñé las telas el miércoles pasado el arte el dibujo es muy artístico el dibujo de los animales etcétera etcétera y si uno se pone a prestarle atención a cada una de las telas consigues miles de detalles o sea en verdad es hermosa para mi gusto ok siempre importante para mi gusto no necesariamente este es el gusto general y bueno esta colección pertenece a meibo estudio es otro de los fabricantes exclusivos y especializados en telas de algodón y quiero que hago me meto no me meto ustedes si me están viendo corrido verdad yo me estoy congelando necesito que me verifiquen antes de continuar si ustedes me ven congelando me déjenme mejor pasarme al internet de aquí del cuarto la extensión y continuo porque el feedback de la clase yo lo recibo en mi tableta y si más o menos no estoy viendo que estoy corrido entonces algo está pasando entonces por favor me pueden escribir en el chat si me están viendo me están viendo bien o si se está congelando la imagen ok déjenme ponerme aquí otra vez estos son los inconvenientes que suceden cuando uno está saliendo en vivo como cualquier cualquier programa no mar y todo bien gracias silvia este mis vídeos no son editados ni ni pregrabados ni nada de eso es en vivo es en vivo 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 directo en caliente aquí la veo perfecto no se congela la imagen buenísimo rosana ok entonces estaba diciéndoles que esta colección que se llama así como ustedes ven aquí brambler patch brambler patch y estos son los tonos como les estoy diciendo este es el efecto final muy suave muy pastel muy dulce pertenece a meivo estudio y este año también yo les compartí al inicio del año que meivo estudio estaba buscando creadores blogueros youtubers etc etc manualistas que pudieran trabajar conjuntamente con ellos con diferentes colecciones que ellos iban a estar produciendo este año y para hacer la introducción de cada uno de nosotros ellos nos enviaron una tela en particular ya la van a ver una tela en particular y a cada uno de nosotros nos designaron una letra y a mí personalmente me tocó la letra y la tela que ellos enviaron es de sus colecciones la que ellos llaman gelato o helado gelato tengo entendido que helado nieve como sea que tú le digas gelato es una palabra en italiano y ellos tienen esta colección y se las voy a enseñar para que ustedes la vean se llama gelato hombre ok y bueno a mí me correspondió ellos tienen este esta colección esta línea creo que es constante no es una colección que sale y una vez que se venda todo ya no la vuelven a producir este es uno de los que ellos llaman básicos y tienen diferentes estilos y también diferentes colores diferentes combinaciones de color a mí me tocó esta que comienza comienza que comienza con fusia esto es fusia un rosado intenso fuerte luego pasa y va transformándose en anaranjado luego en el centro es amarillo y los tonos como ustedes ven no tengo que explicarlo los tonos van en degrade y luego nuevamente comienza a producir los mismos tonos pero en dirección contraria meibo estudio hay muchas compañías que producen estos esta esta colección llamada gelato y una de las características de meibo estudio es que ellos idearon que el gelato fuera de como decir no fuera oscuro hacia lo más claro como decir oscuro en una de las orillas y completamente el degradé y terminando completamente claro en la orilla contraria sino que ellos lo producen oscuro y los claros hacia el medio o oscuros en el medio claro hacia afuera o sea en pocas palabras tú vas a tener doble oportunidad de los colores de las orillas y por supuesto una sola oportunidad para la el centro cuando yo digo una sola oportunidad es tener esta variedad de colores que pareciera que yo utilicé diferentes telas con diferentes tonos y no simplemente yo le saqué provecho a la parte oscura mediana y clara de esta tela ok y cuando ellos mandaron las instrucciones y me mandaron el pedazo de tela este como soy yo yo soy muy poco de leer muchas instrucciones yo me lanzo de una y yo lo único que yo vi fue un bloque de doce y medio por doce y medio ay yo dije un bloque bueno déjame idear aquí empecé guaca 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 y hice un bloque y luego cuando terminé el bloque que ya estaba a punto de enviar la foto y todo dije déjenme percatarme otra vez y ver realmente cómo eran las instrucciones y resulta que las instrucciones era que yo tenía que hacer era la letra ok y era la letra K entonces por supuesto tuve que volver otra vez y diseñar la letra esta tela blanca no es parte del gelato ustedes no vieron blanco en esa tela que les acabo de enseñar esta la enviaron aparte en fin esta fue mi letra K que no es otra de Mable porque la palabra se ellos hicieron le mandaron una letra a cada uno de nosotros y esta K va en makers y les voy a enseñar entonces el bloque que yo me lancé a aguas profundas hice mi bloque y todo y estaba feliz con mi bloque y resulta que no era lo que ellos habían pedido pero me quedó el bloque me quedó la idea y dije eventualmente en algún momento voy a enseñar a hacer este bloque en el canal y bueno este fue el bloque que yo hice y díganme si no se ve espectacular y cualquier persona puede decir Mari cuántas telas utilizaste para poder lograr ese efecto y todas las partes de este bloque lo hice con el gelato ok aprovechando y jugando con las tonalidades del gelato este tipo de tela gelato la están usando mucho los grupos o las personas que les llama más la atención el diseño moderno y en esta estrella que es aquí en la descripción del video de hoy Soul Tooth Star mucha gente la llama así otra gente la llama Evening Star y yo en español simplemente la identifico como estrella de la noche y así yo inclusive se las enseñé a hacer en el edredón de muestra o en la serie del edredón de ejemplo que fue mi primera serie cuando comencé a hacer el canal y bueno el bloque ya estaba listo yo dije eventualmente voy a encontrar alguna tela alguna colección donde yo pueda repetir este mismo este mismo bloque y que le pueda sacar provecho a las telas y hasta que se me prendió el bombillo y llegó Bramble Patch ok y no es exactamente igual porque el centro de mi bloque es un cuadrado de una de las telas de la colección con el gelato yo le hice si ustedes observan bien aquí hay tres estrellas de la noche una dentro de la otra ok entonces la diferencia entre este bloque y el que yo les voy a enseñar a hacer es que el centro es un solo cuadrado aquí el centro tuve que hacer una estrella y si no me creen miren como están todas mis costuras ok entonces ya les hablé de la historia y de donde salió este bloque y este va a ser el bloque A disculpen déjenme quitar esto de aquí porque tengo bastantes cosas y mientras menos cosas tenga alrededor mejor y este de esta miniserie que le voy a hacer este es el bloque A ok y el bloque A consta de el centro luego lleva las puntas de como decir la estrella que va en el centro y por fuera lleva las puntas de la estrella grande no se preocupen que ahorita les voy a dar medidas y etcétera 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 déjenme poner el cronómetro para que la clase más o menos dure 30 minutos y luego de eso si me queda algo de tiempo trataré de prestarle atención a las preguntas para entonces responderles vamos a dejar cualquier inquietud para el final vamos a bajar aquí y para hoy anoten en su cuaderno o en un papel para el bloque A este es el bloque A va a venir un bloque B no se los voy a enseñar hoy este es como un poquito misterioso este trabajo ¿por qué un poquito? porque el miércoles ya van a saber cómo es el segundo no es tan largo como el misterio de Riley Blake este y para hacer un bloque para hacer un bloque van a necesitar un centro de 3 pulgadas y media luego un centro de 3 pulgadas y media 8 cuadrados de 2 pulgadas de lo que van a ser las puntas de la primera estrella luego 4 cuadrados de 2 pulgadas de fondo 4 rectángulos de 2 pulgadas por 3 pulgadas y media de la tela de fondo 4 cuadrados de 2 pulgadas 4 rectángulos de 2 pulgadas por 3 y medio de fondo y todas estas piezas que les acabo de dar es para la estrella pequeña la del centro y luego para las puntas de afuera van a necesitar 8 cuadrados de 3 pulgadas y media para las puntas 4 cuadrados de fondo de 3 pulgadas y media y 4 rectángulos de 3 pulgadas y media por 6 pulgadas y media de fondo ok y todas estas piezas que ustedes ven aquí son las que necesitan para hacer un solo bloque originalmente yo pensaba hacer un edredón de bebé donde iba a llevar 5 piezas A y 4 bloques B pero también se los compartí el otro día cuando les enseñé en mis redes sociales una foto donde pueden ver el momento en que yo estaba secando las telas porque ya las había almidonado y les comenté que mi hijo mayor el papá de Sofía Daniela que vino la semana pasada lo vio la muestra que tenía y las piezas que tenía armadas en mi pared de diseño y me dijo mamá eso está muy hermoso esos dibujos son muy hermosos y le digo tú lo quieres para Sofía adivinen que me dijo y dije no hay problema entonces me tocó cambiar el tamaño de bebé porque ya no le voy a hacer un edredón de bebé y voy a estar haciendo el tamaño para una cama individual y para ese tamaño de cama individual voy a necesitar hacer 18 bloques A y 17 bloques B para un edredón de bebé necesitas 5 bloques A y 4 bloques B señora Mari cuántos voy a necesitar para una cama matrimonial saquen ustedes su cuenta señora Mari cuántos voy a necesitar para una cama queen saquen entonces ustedes sus cuentas ok y de todas maneras ahorita hoy no pueden calcular cuántos bloques van a necesitar porque todavía ni siquiera saben este el tamaño que va a quedar cada bloque ok entonces vamos a ir poco a poco y sin apuros entonces una vez que tengan todas sus piezas y decidan qué es lo que quieren quiero explicarles que en la colección en esta colección viene una de las telas es esta parte esta tela que es tipo panel pero no es un panel pero es tipo panel y trae estos círculos y este centro que ustedes están viendo aquí o los centros que yo estoy utilizando para la estrella los he sacado justamente de allí ok de allí como lo hice busqué mi tengo estas reglas que son especiales para sacar punto focal o fase cap esta es de 3 y medio por 3 y medio recuerden que les dije el cuadrado es de 3 y medio señora Mari yo no tengo esa colección yo no voy a trabajar con esa colección con que puedo trabajar con cualquier combinación que tú quieras este bloque es bien versátil y lo que sea que tú tengas en frente tuyo tú lo puedes hacer si te llama la atención el diseño y también recuerdan que el año pasado en la suscripción de Creative Notion nos enviaron todo el año prácticamente todo el año una regla mensual esta es la regla de 3 pulgadas y media por 3 pulgadas y media y lo que hice que ustedes la ven quizás un poco opaca es que la rocié con gripe acuérdense que esto es un producto de la compañía Odif y uno lo que hace es rociarlo en un ambiente abierto lo rocía espera que se seque y esto queda como un material antiadherente que va a ayudar a que la regla no te baile no se te mueva y a la misma vez no afecta como decir las líneas y las medidas o sea no es que al echarle o rociarle el producto tú vas a perder la información que tengas en la regla en lo absoluto no pierdes nada y a esta también yo la rocié porque ella viene sin eso ok y esto ayuda a que cuando tú vayas a sacar un punto focal o hacer un corte especial la regla no se te mueva y que fue lo que yo hice porque estoy utilizando específicamente la de 3 y medio por 3 y medio porque este círculo es aproximadamente para un corte de 6 y medio por 6 y medio pero es demasiado grande para mí para lo que yo lo quiero usar entonces teniendo la regla exacta del mismo tamaño yo simplemente jugué con las diferentes figuras y lo recorté al tamaño exacto señora Mari ya sé y ya veo es un desperdicio de tela no puedo decir que no porque en lo que yo imagínense yo corto este pedacito aquí y es toda esta parte que está por aquí que se hace es parte del daño colateral ok del costo de que al final uno obtenga algo tan tan curioso y tan hermoso como que el animal esté completamente centrado en el centro porque al final y al cabo de esta tela el protagonista no son los colores sino son los dibujos artísticos que esta diseñadora ha hecho entonces y por supuesto hay unos que son más grandes otros que son más pequeños en fin quería que supieran de dónde saqué el centro ok sigamos todas las telas están almidonadas absolutamente todas y tengo clases y videos donde les he enseñado cómo almidonar luego que tengan todas sus piezas para los bloques que vayan a hacer y quiero enseñarles aquí cómo estoy organizada esto que ustedes ven aquí están tengo como tres o cuatro ya hechos de la estrella y esto es el resto de lo que necesito y aquí tengo ya todas mis combinaciones necesarias estas son las telas que son de colores para cada bloque y aquí están los diferentes fondos para la estrella grande los cuadrados y los rectángulos y para la estrella pequeña los cuadrados y los rectángulos y sí duré aproximadamente un día haciendo todos estos cortes pero lo bueno es que ya teniéndolo listo y sobre todo organizándome con las combinaciones ¿cuáles combinaciones? señora Mari bueno fíjense que esta estrella es verde pero la de adentro es amarilla ok y voy a tratar que ninguna de los de los colores de las puntas sean igual ok entonces inclusive con el fondo del cuadrado o del dibujo adentro porque en esta colección este fondo gris vienen con fondo rosado creo aquí está rosado azul y amarillo y verde y gris vienen cinco diferentes tonos y tuve que organizarme de tal manera díganme si esto no es una belleza un cardenal eso es una belleza o sea el dibujo es como de acuarela como de pincel no sé qué más decirles pero hermosísimo y bueno quería que vieran que ya estoy completamente organizada y lo único que tengo que hacer es empezar a rayar uy casi que me caigo a trazarle porque a los cuadrados de a los cuadrados pequeños y a los cuadrados grandes de color a cada uno tienen que trazarle una línea de punta a punta porque la técnica que vamos a estar haciendo o que les voy a que me van a ver haciendo no es otra que la de alas de ganso la que yo llamo alas de ganso en inglés le dicen flying flying geese y estoy haciéndolo con rectángulo pueden hacerlo con cualquiera de los otros métodos que se consigue y que también yo les he enseñado está bien todo va a depender de la cantidad de tela que tú tengas yo decidí hacer esto este 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 bloque de con la técnica de rectángulos y cuadrados porque así también trabaje el gelato entonces van a trazarle a todas sus telas una línea de punta a punta y yo utilizando esta colección en particular preste atención y tracé la línea porque esta tela por ejemplo puede ir así o puede ir así tracé la línea de tal manera que tomé en cuenta hacia donde había más dibujo y luego le coloqué no sé si lo pueden ver aquí como una flecha y esta flecha me está indicando que esta parte va a ir hacia afuera y esta es y la parte contraria es la que me va a quedar en la pieza del ala de ganso creo que no hay más explicación aquí solamente quiero enseñarles este de cerca para que vean lo que les estoy diciendo de la cantidad de detalles miren la ladybug o mariquita le decimos en Venezuela aquí está volando aquí está en la flor esta es como una ratica como un ratón la margarita una cosa espectacular vamos a la máquina vamos a la máquina ok cuanto llevamos vamos a ver hasta donde me da el tiempo ok vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí esta es una que tengo adelantada ok y ya les dije a todos estos cuadrados ustedes le van a trazar la línea y vamos entonces a comenzar me van a ver trabajando prácticamente en cadena esta es la puntas pequeñas esta es la punta grande lo que sí les voy a recomendar es que por supuesto ustedes pudieran hacer todo este este trabajo con dos telas o sea dos colores fondo y oscuro fondo y color y luego simplemente todas estas piezas van a ser repetidas una detrás de otra si lo hacen como yo que cada bloque va a llevar una combinación en particular definitivamente te recomiendo que trabajes cada bloque individual o sea lo puedes ir haciendo en cadena como voy a estar haciéndolo yo pero no mezclando entre bloques sino la cadena sea todo con el mismo bloque ok y van a tomar los rectángulos van a ubicarles los cuadrados en una en una de las esquinas y vamos a estar cosiendo no encima de la línea sino al lado de la línea y vamos a buscar al lado de la línea dirección buscando esta punta esto es algo que con el reto de Riley Blake lo he repetido bastante cada vez que yo les enseño esta este componente uno puede hacer un edredón completo con esta pieza nada más o sea se puede convertir en un bloque o es un componente cada vez que yo les enseño hacer esta alas de ganso siempre les recomiendo lo mismo la grande va a ser exactamente igual les recuerdo el mío tiene una flecha que significa que esta es la parte que va hacia acá hacia la punta vamos a sacar la arañita que no es otra cosa que un pedacito de retazo y esta ustedes saben ahorita lo vamos a abrir y vamos a recortar el exceso de esta pieza yo no estoy guardando el exceso pero de la pieza grande si estoy guardando el exceso porque es muchísimo más grande entonces a cada lado una vez que le acosan fíjense como les digo al lado está ahí está la línea ahí al lado ven la costura entonces de esa costura hacia afuera voy a volver a pasar otra costura al ojo más o menos media pulgada y corto la arañita vuelvo a pasarla y van a tener esto así doble ok y antes de cortarla vamos a y por supuesto esto yo voy a estar pasando cuatro rectángulos blancos y luego cuatro rectángulos pequeños y cuatro grandes aquí abrimos con nuestros dedos primeros vemos estemos seguros que cuando ustedes la abran cubra toda la parte de abajo pueden darle con sus dedos o con el rodillo la asientan ok la asientan no estén planchando y luego van a abrir hay tres capas de tela están viendo las tres capas de tela las dos últimas no las vamos a necesitar y vamos a hacer este corte así al ojo más o menos un cuarto de pulgada y esta es exactamente igual la misma técnica pero es más grande y fíjense que por prestarle atención hacia donde está el dibujo pude sacarle mejor provecho cuando yo corté estos cuadrados no estaba pensando ni fácil ni buscando punto focal para que todas las flores o todos los animalitos quedaran no es simplemente corte la tira y después corte los cuadrados y lo volvemos a abrir pero ahora vamos a cortar entre media en el medio de las dos costuras y así de una vez obtenemos medios triángulos cuadrados que lo más seguro los utilice para hacer quizás cojines porque me van a quedar imagínense son 18 bloques y luego van a tener los dos van a estar así entonces volvemos a hacer lo mismo pero del lado contrario acuérdense que las líneas que marquen van en esta dirección el primero iba en esta dirección ahora la segunda va en esta dirección si quieren porque aquí ya hay costura entonces para que esta pieza no se nos vayan a mover vamos a colocarle un alfiler así y nuevamente vamos a coser al lado de la línea buscando esta punta buscando hacia como decir hacia afuera del rectángulo y hasta ahora no he cosido nada un cuarto de pulgada hasta ahora lo único que hemos cosido es al lado de las líneas y aquí tengo mi flecha que me dice que esta parte es la que va para afuera déjenme verla aquí déjenme verla aquí más o menos lo mismo vamos a ponerlo al revés para que me quede no aquí más figurita está bien aquí más figurita vamos a ponerla así si esto lo hacen con una tela que el dibujo sea aún más pequeñito no tienen que estar pendiente hacia dónde va a ir hacia dónde van a marcar la línea porque toda la pieza prácticamente va a ser igual o si están trabajando con unicolor menos todavía cortamos aquí cortamos aquí abrimos aquí ok y ya esta pieza está lista y esto es lo que se llama ala de ganso o flying gis y cortamos nuevamente el exceso de las dos últimas capas cuidado no vayan a cortar la primera porque si cortan la primera pierde la pieza aquí asentamos y déjenme colocar aquí otra vez naranjita porque tengo que hacerle la segunda costura y si es un poquito más de trabajo aunque estamos cosiendo doble pero creo que al final va a valer la pena porque automáticamente vamos a obtener medios triángulos que ya van a estar listos nada más para rectificarlos al tamaño que sea ven aquí está el otro y aquí estoy almacenándolo no lo abrí antes de cortarlo a mí me gusta abrirla antes de cortar la tela oye pero ya quiero hacer y aquí tengo las otras que las tenía empezando déjenme terminar este que está aquí y y y este ya tiene la doble y este ya está listo este ya está listo este ya está listo este lo vamos a abrir me encanta esta porque salió con bastantes margaritas y ahí se lo vamos a cortar vamos a quitarle aquí vamos a coserle la segunda y en de abajo aquí ya este está listo este lo abrimos esto porque lo adelanté antes de la clase ok para tener no creo que necesiten verme hacer cada una de estas piezas ocho veces porque son hay que hacer cuatro pequeñas y cuatro grandes ok aquí están todas las cuatro puntas pequeñas y déjenme déjenme enseñarle algo ustedes ven aquí esta aquí la costura al lado de la línea al final me abrí mucho entonces si como me abrí tanto cuando yo la abra entonces me va a quedar muy abierta aquí entonces para rectificar esa costura que debía ir rozando la línea vuelvo otra vez a pasarla como desde la mitad hay que tener muy buen equilibrio para que no nos suceda eso entonces cuando suceda lo vuelves otra vez y la pasas más cerca y aquí asentamos y de nuevo vamos a abrir en la primera y vamos a cortar entre las dos costuras y tenemos y tenemos ya cuatro alas de ganso grandes y cuatro alas de ganso pequeñas y ya teniendo estos componentes listos podemos empezar y armar la estrella ok que será de la manera siguiente a la pequeña le vamos con las puntas pequeñas y el centro una ala va a ir en la parte superior y otra va a ir en la parte inferior ok derecho con derecho y por supuesto hasta ahora no hemos recortado nada ni todas las piezas deberían de encajar y tener el mismo tamaño estas alas de ganso siguen siendo el mismo tamaño del rectángulo que les dije comenzando la clase dos por tres y medio y verdad tenemos una que ya está aquí que va así las otras dos van a ir así esta la voy a poner aparte y a estas que son las verticales les van a coser dos cuadrados en ambas puntas ok en esta dirección entonces ponemos aquí ponemos el cuadrado abajo y vamos a coser derecho con derecho y aquí si estoy tratando de coser a un cuarto de pulgada de ancho para que todas estas punticas coincidan y no vayamos a perder nuestras puntas etcétera etcétera y que las estrellas nos queden nos queden derechas este definitivamente necesitamos tener bastante equilibrio la grande va a llevar este bloque que se está formando aquí va a ir aquí en el centro y va a llevar luego una flying guis grande horizontal arriba abajo y las de los lados van a llevar también dos cuadrados en ambas puntas les digo esto no es otra cosa que repetir lo mismo dos veces ok vamos a agarrar esta y colocamos y nuevamente esta ala de ganso es el mismo tamaño que les di de los rectángulos de fondo no debería de terminar alterado el tamaño luego de agregarle los dos cuadrados en ambos lados para formar el ala ok entonces esta costura la vamos a mandar hacia el centro y van a tener esto ahora vamos a colocarle la del lado contrario horizontal inferior y nuevamente vamos a centrar esta piecita y aquí cuando vaya cosiendo tengo que pasar la costura por aquí verdad por eso es que es necesario que cuando uno hace este componente este espacio que ustedes ven aquí que se ve como raro ese es el ancho de la costura necesitamos tener este espacio de tela aquí aquí para no perder esa punta cuando la unamos a la pieza que va y lo que se recomienda es que la aguja pase o encima de el cruce o buscando más bien hacia el borde no es buscando hacia acá sino buscando hacia este borde porque si buscan hacia adentro en este caso hacia acá van a perder la punta y por eso es que a veces uno ve trabajo y ve las puntas cortadas a menos que el diseño sea específicamente así este no es así ok y este es de las que va a llevar uno de este lado otro de este lado y fíjense que estoy armando el bloque en cadena en cadena coso piezas grandes coso piezas pequeñas por supuesto si tú quieres ir poco a poco y hacer toda la estrella pequeña primero y luego comenzar a hacer las puntas grandes está bien tenemos esto así fíjense que no he planchado nada y en esta me falta coserle los cuadrados del otro lado vamos a coserlo aquí esta está lista esta le falta uno está aquí me falta una aquí estoy simplemente cosiendo exactamente las mismas las mismas piezas pero el horizontal superior y el horizontal inferior de las puntas grandes no lo puedo coser hasta que tenga el bloque del centro listo este señor que está aquí entonces todas estas piezas están listas y estas costuras las vamos a mandar hacia afuera las puntas pequeñas una vez que le cosan sus cuadrados las van a mandar hacia afuera ok hacia afuera hacia afuera quienes tienen un rato siguiéndome ya saben cuál es el proceso para armar este bloque o que tengas un rato haciendo este arte este es un bloque sumamente una estrella bien popular este va a ir ponérselos así este va a ir de este lado este va a ir de este lado prestando atención de que no lo vayan a sumar así porque así no es el diseño ok es así para formar la estrella y aquí una costura va a ir hacia la derecha la otra va a ir hacia la izquierda si planchan como planché yo y vamos a ayudarnos y colocamos un alfiler al lado de esta unión y al lado de esta otra unión eso nos va a garantizar que quede exacto ese punto allí quito el alfiler antes de llegar y aquí viene otra intersección de punta recuerden esa punta esa intersección debe pasar esa costura encima del cruce o esta costura que está ahí ustedes ven el cruce y ven como pasó la aguja y como está el hilo exactamente en el punto y eso me va a garantizar que esa punta yo no la pierda ahora va del otro contrario vamos a ponerla aquí y esta costura de este lado en particular esta costura que está la vamos a planchar abierta para distribuir la cantidad de tela y no nos quede tanto nudo de tela en esos puntos está sonando pasó los 30 minutos de clase pueden comenzar a hacer preguntas por favor con letra mayúscula y en unos minutos que termine de armar el bloque estaré prestandole atención vamos a ver como quedó fíjense tiene que quedar exacto aquí y debe quedar exacto allí si de repente no les queda 100% no se mortifiquen esta costura les dije las vamos a planchar abierta para distribuir la tela y es asentando todo es asentando las telas están almidonadas ya les dije almidón yo compro un almidón que viene concentrado y lo diluyo con agua pueden usar de aerosol pueden hacerlo casero este almidón que se usa en la ropa en el planchado de la ropa de casa normal y el centro la estrella del centro está lista y este bloquecito de este tamaño deberá medirte 6 pulgadas y media por 6 pulgadas y media recuerden que estas alas estas piezas esta ala mide de aquí a aquí 6 pulgadas y media que es el tamaño original de este rectángulo ok igual como armamos el centro es es el mismo proceso vamos a poner una horizontal superior horizontal inferior y luego la la ala de ganso que le unimos los dos cuadrados son los verticales del lado derecho y del lado izquierdo ta ta y esa es la esa es la la estrella pero estas costuras de aquí de aquí en adelante las vamos a planchar abiertas vamos a hacer esto primero y después planchamos la costura y aquí pueden poner el ala de ganso abajo y coser o colocar el bloque abajo y coser yo los otros los he hecho con el bloque abajo y fíjense que luego que armen la estrella del centro y alineen su ala de ganso debe ser lo más cercano al mismo tamaño ok esa es la campana que me avisa que quedan 10 minutos de clase me dan 5 minutos dedico 5 minutos a responder preguntas y nos volvemos a ver el miércoles preguntas por favor con letra mayúscula luego que termine de explicarle como cuál es el diseño final de este trabajo la meta de este lado es no perder las puntas pequeñas y tampoco perder la punta grande no perder este y no perder las dos melones que tengo ahí de ladito estaré compartiendo con ustedes diciéndole cuánta tela más o menos necesité para el tamaño que estoy haciendo ok porque también esa es otra pregunta que muchas veces las personas hacen ay cuánta tela se necesita bueno va a depender también del tamaño que tú quieras hacer para un bebé ya les dije son cinco bloques de cinco bloques A y cuatro bloques B hasta ahora y aquí ya no se puede hacer más nada en cadena porque ya todo está listo y este quedó bastante bien también y estas costuras del ala con los cuadrados de la punta también las van a planchar abiertas distribuimos más tela y nos crea menos conflicto a la hora de lo hacemos así lo echamos aquí y esta esta costura que tengo yo aquí esto que yo tengo aquí por cierto que es lo que yo tengo aquí ok van a colocar una del lado como decir del lado izquierdo y otra del lado derecho déjenme unir esta que ya la tenía ya alfileteada y todo van a alfiletear y van a alinear exactamente igual como hicimos la pequeña y estas dos costuras van a estar abiertas entonces quizás se les va a ser más fácil alinearla me refiero a esta costura está abierta y esta costura está abierta ok tienen que alinearla lo mejor que puedan ayudar a su maquinita que todas estas telas pasen sin mucho problema ok una manera de ayudar es empujándola colocando la mano aquí como estoy haciendo esta máquina tiene menos poder que la que mi llanomi por cierto que llamé y me dijeron que posiblemente esta semana me avisaban de que estuviera lista vamos a ver ok aquí van a hacer esto ok una costura recta de este lado nuevamente va a pasar por cruces pero es difícil poderlo controlar porque una tela va a estar abajo otra va a estar arriba pero hagan lo mejor que ustedes puedan es importante cortar las piezas a la medida a la medida exacta y tratar de que las costuras el ancho de la costura sea constante quizás este bloque es para personas que tengan un poquito más de experiencia sobre todo dominando la costura recta y el ancho de costura vamos a ver como quedó por aquí pasó lejos por aquí pasó exacto por ahí pasó exacto y cuando digo que pasó lejos pero así lo voy a dejar fíjense como se ve un poquito pero porque aquí están viendo por donde pasó la costura está un poquito está buscando hacia acá y hacia déjenme ver si es el ancho creo que corrigiendo esa parte con el ancho y esta última dos costuras también las van a planchar abiertas más o menos la misma cosa y este es el bloque y nuevamente esta costura van a tener la paciencia y la van a abrir así y la van a sentar abierta pueden ayudarse con su súper rodillito pueden por supuesto utilizar el producto de Acorn para asentar las costuras para abrir las costuras y que las costuras queden más abiertas ya les he hablado de este producto se llama Acorn y aquí debajo está el enlace de la página de ellos quien quiera averiguar un poquito más así se llama y así se llama este líquido precision piecing product y luego esto lo van a aplicar vamos a revisar si tienen alguna pregunta y si no me da tiempo responderlas todas no se fortifiquen que el miércoles continúo enseñándoles el otro bloque fíjense que con el líquido esas costuras quedan perfectas y este ya está casi listo lo termino luego igualito me toca creo que necesito hacer todavía que serán como 14 14 15 vamos a ponerlo aquí y vamos a alejar la cámara perdón del otro lado hacia arriba y vamos a ver si hay preguntas Carmen Martínez buenas tardes señora Mari desde Toledo España tengo una curiosidad las piezas de patchwork se cortan al hilo de la tela explique un poco si no es molestia tú estas las puedes cortar honestamente no hay no hay una regla fija ok y normalmente uno las corta de orilla a orilla ok de repente si necesitas una pieza extremadamente larga entonces en vez de cortarla de orilla a orilla sobre todo tomen en cuenta que las telas de este tipo de fabricante las telas son los que ustedes conocen como de 1 10 o de 42 pulgadas de ancho no son doble ancho son angostas entonces de orilla a orilla si la pieza que necesitas si es una tira extremadamente larga y es más de 42 pulgadas de largo entonces necesariamente vas a tener que cortar esa pieza a lo largo o sea hacia la dirección que uno normalmente compra en la tienda ok no se recomienda estar cortando piezas al bies porque se vuelven como un chicle y son elásticas y imagínense y luego que tú las pasas por la máquina las planchas en fin los bloques te quedan todos torcidos pero a veces tenemos retazos que no sabemos exactamente si están cortados de orilla a orilla o a lo largo de la tela y bueno uno los corta y traten de trabajarlo con más cuidado pero no hay una regla específica lo que sí siempre y cuando se pueda uno evitar tener que estar cosiendo al bies de la tela es preferible ok por ejemplo yo hubiera podido cortar los triángulos y en vez de trabajar esta pieza con cuadrados trabajarlo con triángulos inclusive uno se puede ahorrar un poquito de tela pero luego hacer estas costuras originales al bies les digo que si quizás alguien le ha costado hacer estas puntas o esta pieza este cortando triángulos este es aún más difícil o sea porque al bies la tela estira déjenme ver por aquí mercedes peraza me está preguntando si estoy vendiendo estos paneles si están a la venta y también alguna de las telas está a la venta creo que voy a estar vendiendo o media yarda o fact water no es tenemos que estar hablando y también encontré y tengo del love is que es la colección anterior a esta tengo como dos o tres paneles quienes estén interesados deberán comunicarse conmigo por mensajería privada y si están a la venta está a la venta este este es el que tiene el zorro o el lobo que fue el que me vieron haciendo la manta el miércoles y allá está el conejo que muchos de ustedes ya tienen este panel con ustedes por ejemplo el panel también trae unos dibujos que si quieres cortar el panel y armarlo de una manera diferente también o sea más o menos esta serie te va a dar ideas ok pero si están a la venta perdón me ogué con saliva tienen que comunicarse conmigo por privado mensajes de texto en mis páginas de facebook instagram mi mundo en telas o por un email y yo entonces te doy precio y nos ponemos de acuerdo etcétera 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 si alguien y como son los envíos yo usted envía enviamos a todas partes del mundo y en mi última venta del mes de marzo que serán como 5 o 6 videos más abajo de esta clase allí está la última venta y en mis ventas que son que normalmente las realizo el último viernes de cada mes ahí explico costos de envío como todo el proceso completamente entonces yo lo que le recomiendo a las personas que quizás nunca me han comprado a mí pero te llama la atención y es obvio que vas a necesitar esta información vea cualquiera de mis ventas allí te vas a llenar de la información de los envíos y luego entonces ya sabes cuál es el proceso y cómo cómo se maneja Gloria Sosa señora Mari tengo una duda si coso al lado de la línea no se altera el tamaño del triángulo que queda no si coso buscando hacia afuera no si coso buscando hacia adentro sí porque te va a quedar más corto y si coso encima corres el riesgo que cuando tú lo abras tampoco te va a cubrir completo porque dependiendo del grueso del hilo que tú utilices el hilo agarra espacio come espacio la misma tela cuando uno la dobla agarra y come espacio entonces es milímetro es chirriquitico pero a veces cuando uno lo voltea para hacer la punta si no llega tiene que cubrir completamente la parte pues la punta del rectángulo que está debajo ok recuerden no es buscando hacia adentro si buscas si la cosa es al lado buscando hacia adentro por supuesto que no te va a alcanzar si la buscas buscando hacia afuera la lógica dice que más bien te va a sobrar pero no te sobra ¿por qué? porque el hilo come el hilo come espacio señores el hilo come espacio miren cuando uno hace esto cuando uno hace esta costura aquí esto que está aquí ese hilo allí está agarrando un un poquitiquitiquitico de espacio pero lo agarra ok ok y Nora Torres que será la última pregunta Nora este grippy ok grippy esto es un aerosol lamentándolo mucho no se puede mandar fuera de los Estados Unidos porque es aerosol y eso está prohibido este pero Odif es una compañía francesa sé que se consigue en Europa en línea general en Europa tienen que buscarlo en Amazon seguro lo van a encontrar ya tiene sus tres tres años que lo inventaron es una maravilla y aquí dentro de los Estados Unidos no hay problema se puede mandar este yo tengo a la venta si alguien le interesa bueno lo mismo tiene que comunicarse conmigo por mensajería privada ¿por qué? porque sí ok nos vemos el miércoles no me dio tiempo para más preguntas no se me molesten dejen su pregunta en los comentarios porque esta serie continúa este es el bloque apenas estoy comenzando vienen varias clases con esta colección con este diseño y el miércoles a la misma hora por este mismo canal con esta misma servidora muchísimas gracias por haberse por haberme acompañado hoy cualquier pregunta déjenlo en los comentarios ya el chat se cierra se congela una vez que la transmisión termine y nuevamente te invito a suscribirte al canal darle a la campana y si te preguntan ponga que te gustaría saber o sea estar notificándote cada vez que mi mundo en tela se conecta mientras tanto espero que les haya gustado definitivamente es como lo dije al inicio de esta clase ha sido para mí una delicia cortar planchar cortar las telas y estar haciendo y viendo al final como quedan las diferentes combinaciones sumamente suave muy tierno va a ser un producto final extremadamente claro y elegante definitivamente va a ser elegante y para una niña imagínense viendo los animalitos y cuando ella aprenda a decir los nombres y como se llaman en fin una espectacular idea gracias me ibo estudio por haber creado algo tan hermoso nos vemos el miércoles a la misma hora besos abrazos a mapuches doble máscara doble máscara porque ese virus coronavirus está siendo estragoso